Estarte bien, Pancho. Mira, si vas a cuarto de hoy, el hoy empieza, Pancho, ahí dejan mis calcetines. Pancho, no saques papeles del baño. Pancho, ¿por qué? Todo nomás porque no quieres hacer casa y hasta viejito. Chiquito, chiquito, que digamos, no estás. Ya tienes tus dos meses, hijo. ¿Eh? ¿Qué quieres? Que me salga de ti. Que te regale. Pero muy mal acostumbrado, Pancho. Mira la panzota que tienes, porque tú no estás acostumbrada a tener hambre. ¿Verdad que no? Y lo que pides se te da. Te digo, Pancho, hay croquetas para el Pancho. ¿Qué hago? Tú vienes y me pides agua y yo corro y te doy agua, Pancho. Que voy a echarle comida chato, te corro para que no te muerda. Nada. Me saca mi cedera, ¿verdad? Nada, te cuesta por te dar, Pancho. Te quiero mucho, Pancho. Tú lo sabes bien, Pancho. Pero por ti no que fue ninguna parte, hijo. No, de quién me corre. No, si es bien desgraciado, me parece una mera, ¿verdad? Me corre, Pancho. Por culpa tuya, hijo. Yo no quepo ninguna parte. Y solo no te puedo dejar en la casa porque eres bien. Escúchame, pues. Escúchame, pues. Eres bien desastroso, Pancho. Eres bien desastroso. ¿Sí me entiendes? No, no, no llores. Mira, Magaly. Está llorando, Magaly. Negro, está llorando. Negro, ¿por qué lloras? No, no. Es que ese es la cien también. No llores, mi amor. No llores. Mira, te estoy regalando por tu bien, Pancho. No me gusta que te regañen. No me gusta que nadie te haga. No, espérate, mi amor. Espérate. Por eso es... Sí, mi vida, no te... Sí, mi amor. O sea, sí, es cierto, papi, lo que te estoy diciendo, mi amor. Sí, mi cielo, porque no me gusta que nadie te regañe, corazón, ¿eh? Porque te vas a portar bien yo, mi amor. ¿Sí? Te vas a portar bien. ¿Eh? La Melissa no está comiendo tu piedra.